¡Eso se recosnó! Ya te caen dos cantitos Y granito Ya te coge bien ¿Quieres salir de la ropa? Así, por las manos así Y a callos Los cajos ¡Mira a ustedes! ¿Me puedes mirar? Yo diciendo cosas Hola ¡Mira! Todo esto se ve como... No ¡Mira! 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 Están cayendo ¿Para qué? Están cayendo los granulos No puedes mirar para arriba si no te cae uno ¡Mira! 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 ¡Mira!